Flor y Canto presenta Día a Día, alimentándonos de la Palabra del Señor En la voz de Monseñor Enrique Díaz Fortalezcamos nuestra fe Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado 25 de septiembre, Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos del 16 al 18 En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud Nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama Sino que la pone en un candelero para que los que entren puedan ver la luz Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse Nada secreto que no llegue a hacer verse o hacerse público Fíjense pues, si están entendiendo bien Porque al que tiene se le dará más Pero al que no tiene se le quitará aun aquello que cree tener Palabra del Señor Con frecuencia escuchamos que en estos tiempos estamos en un periodo de crisis tan fuerte Que parecería que todo es oscuridad Y que nada se puede hacer Al escuchar esto me pongo a pensar en la forma de actuar de Jesús Tanto en sus tiempos como en nuestro tiempo Dificultades enormes deberían presentarse a aquellos que empezaban a escuchar la palabra Y a seguir a este maestro tan distinto de todos los demás No se podía entender esta actitud Ni desde la religiosidad israelita Ni tampoco desde el modo de pensar Ni de los romanos ni de los griegos Que ponían unos el ideal en el poder y la riqueza Y otros en la sabiduría y el placer Negro panorama se presenta para aquellos discípulos Pues son considerados paganos por un lado Y peligrosos por el otro Sin embargo Jesús siempre con la alegría de traer buena nueva Presenta este momento como una oportunidad de encender nueva luz Y una luz se hace más visible en medio de la oscuridad Aunque quisiera pasar desapercibida Se notará Porque sus resplandores se manifiestan abiertamente Así lo percibe Jesús Y lo hace notar a sus discípulos Con la comparación de una lámpara Pensemos cada uno de nosotros Si nuestra vida es una luz Que ilumina en estos momentos de oscuridad No vamos a escondernos debajo de canastos O a refugiarnos debajo de la cama Tendremos que iluminar estos momentos Pero no desde los resplandores Que encandilan y provocan ceguera E impiden mirar la realidad Y descubrir la presencia de Dios en nuestro mundo La luz y la experiencia de compartirla con otros Son parte importante de la vida De comunidad que está formando Jesús Una comunidad que teniendo la luz no la comparte No está animada por el Espíritu de Jesús El Papa Francisco ha venido a revolucionarnos Y a cuestionar nuestras apatías Y nos lanza a llenar de este nuevo fuego Que se propague y globalice Si hemos permitido que el mal llegue a todos lados ¿Por qué no luchar porque esa luz Llega a todas las personas y a todos los lugares? Hay muchos rincones Muchas fronteras Que escapan a un rayo de esperanza Que anhelan un atisbo de resplandor Al cual asirse Y nosotros podemos darlo No de nosotros mismos Sino del mismo Jesús Que es la verdadera luz Que la palabra de este día Cuestione nuestra forma tan tibia de vivir Y nos lance a llevar la luz Por nuevos caminos Para iluminar la oscuridad No se te puede olvidar Cristo te recuerda Tú eres luz Ilumina a todos en tu vida El Señor te bendiga En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Flor y canto Santa María Reina de la Paz El Espíritu Santo Y del Espíritu Santo